hola mi gente linda gracias por ver nuestros vídeos de 502 tv muchas gracias por visitar nuestro canal vamos a ir a componer donde colocar unos cachorritos y aquí los vamos a colocar nuestros cachorritos mis cachorros están allá abajo de esa montaña los vamos a traer aquí en esta canasta pues ustedes pueden observar mis amigos de youtube pues aquí en esta montaña pueden observar mis cachorros aquí nacieron pueden observar aquí desde aquí en esta montaña hoy los vamos a sacar se van a ir allá arriba se van para su mejor vivienda cuando observamos que la perra ya no estaba en la mañana pues salimos en busca y hoy los vamos a llevar para arriba porque no está en un buen estado ustedes pueden observar están aquí en esta montaña es una hembra se va para arriba este es un barraco y ponlo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.